Surinand, antiguamente conocida como Guyana neerlandesa, por haber sido colonia, Surinand se encuentra entre Brasil y el océano atlántico, tiene el territorio más pequeño de todo el continente americano y es una de las naciones menos conocidas para el mundo, pero esto no quiere decir que no sea un sitio digno de visitar, ya que su gran parte de su riqueza reside en su amplia diversidad cultural. Tú que me estás mirando, si no te has suscrito al canal suscríbete ahora mismo, regálame un like y un comentario para seguir creando contenidos como este y a continuación 10 curiosidades de Surinand. Puesto número 1. Tiene una festividad llamada Big Spirit. Surinand no se independizó de Holanda hasta 1975 y cada primero de julio se celebra esta fiesta cuyo significado en español es el gran espejo, en honor a la fundación del país. Se trata de un desfile donde los surinandeses celebran su emancipación a la vez que agradecen por la diversidad y el abolición de la esclavitud de su antepasado con baile, percusión, canto y bandera. Puesto número 2. Su gastronomía. Surinand cuenta con una gran variedad de estilos dentro de su cocina, pues ha sido habitado por personas de distintas culturas, países durante gran parte de su historia, japoneses, judíos, africanos y franceses y otros más. Algunos de los platillos más representativos del lugar son el batapa, que se compone de marisco, pimienta y vegetales. El gado-gado, una mezcla de verdura con cacahuate. Puesto número 3. La reserva natural de Bikispan. Se trata de una zona protegida donde habita una gran cantidad de aves, como la abdémica Ibi escalata y otras como Ibi verde y la garcia apilada. El pelícano pardo y espátula rosada, tecina, entre otras, las cuales suman más de 100 especies. Puesto número 4. El caseco. Un género musical creado en Surinand. La diversidad cultural de Surinand no podía no reflejarse en su música. El encuentro de la percusión afrolatina se mezcla con el jazz, la samba, calizo y el rock. Su origen se produjo en 1940 y después de su independencia, cuando algunos surinandenses decidieron formar parte de los Países Bajos. Puesto número 5. El ranantongo. Es su segunda lengua. La primera lengua de Surinand es el holandés y se habla en casi la mitad de la población, la cual es poco más de medio millón de habitantes. Su segundo idioma más importante se llama el ranantongo, que es una combinación del inglés, neerlandés, portugués y otros idiomas más. Puesto número 6. Surinand tiene una gran diversidad religiosa. La constitución de Surinand defiende la libertad de culto entre sus habitantes. Es por eso que allí es fácil encontrar una iglesia o una mezquita a pocos pasos de distancia gracias a la diversidad de grupos étnicos. Este es uno de los países con mayor número de habitantes musulmanes dentro del continente americano. Puesto número 7. La fauna. La reserva natural son uno de los mayores atractivos de este único país y eso se debe a la gran variedad de fauna que hay. Cerreuda, gracias a su clima tropical podemos encontrar especies como la ibi escalata y el sake cara blanco. Puesto número 8. Patrimonio de la humanidad. El centro histórico de Paramaribo, la capital de Surinand, es considerado el patrimonio de la humanidad de la UNESCO debido a que ha conservado el trazo de sus calles y su arquitectura. Puesto número 9. La playa de Calibi. La playa de Calibi es perfecta para descansar. Forma parte de la reserva natural con poco menos de 700 habitantes al noroeste del país, en frontera con Guyana francesa. Es un gran lugar para ser testigo del avistamiento de diversas especies de tortugas marinas. Puesto número 10. Surinand es el país más pequeño de Sudamérica, contando con 163.000 kilómetros cuadrados. Espero que te haya gustado este video y suscríbete y deja tu comentario y tu like para seguir creando contenido como este. Nos vemos en la próxima.